Buenos días, soy el doctor Abelardo Elizondo Ríos, médico neumólogo de la Universidad Autónoma de Nuevo León y ejerzo mi especialidad en neumología en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Con respecto al tema de neumonías, podremos decir que las neumonías son infecciones que ocurren dentro del tejido pulmonar y que son causadas por una serie de agentes de diferente etiología. Los diferentes tipos de neumonías son virales, bacterianos, a veces también por hongos, a veces por tuberculosis. En general eso englobaría el 90-95% de las neumonías que nosotros vemos en la práctica diaria. Los síntomas más comunes de neumonía es la presencia de fiebre, tos, dolor de pecho, en algunas ocasiones espectoración con flema verde, amarilla y a veces también falta de aire, que es muy importante. La gran mayoría de las neumonías se contraen por contacto del agente infeccioso en el medio ambiente. Uno inhala la bacteria o el virus o el hongo del medio ambiente, penetra el tejido pulmonar, empieza a crecer y empieza a desarrollarse la enfermedad. Sobre todo en el tema de prevención, las neumonías virales, sobre todo por influenza, tenemos vacunación para prevenir las neumonías asociadas a influenza, igual que las neumonías asociadas a una bacteria que se llama neumococo. Tenemos la vacuna contra el neumococo. Podríamos decir que esas son las dos vacunas para prevenir neumonías, pero también el cuidar de contagiarse en el medio ambiente y tener los cuidados de lavarse las manos, evitar el contacto con gente con infecciones, es una medida preventiva adecuada. Las neumonías, el tratamiento de cada uno de ellos dependerá de la gente que está produciendo la infección. Si es viral, agentes antivirales, si es bacteriano, antibióticos, si es por hongos, medicamentos dirigidos contra hongos específicamente. Gracias por ver el video.